Todo hasta adentro, te vas a esperar. Todo hasta adentro, todo hasta adentro. Vamos, vamos, vamos. Tira al otro lado, tira al otro lado. ¡Coste! Tira al otro lado, tira, tira, tira. Bien, bien, bien. ¡Tú le van! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Vamos, Chiquillo, vamos. Todo hasta adentro, todo hasta adentro. Vamos, no te pares, Xofre. pide la pelota la pelota la pelota la pelota la pelota ¡Gracias! 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 ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Vamos, sigue, sigue! ¡Dale el arco! ¡Intenta ya! ¡Intenta ya! ¡Vamos, intenta! ¡Bien, eh! ¡Just use it! ¡Vamos, querida! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos Jorge! ¡Vamos Jorge! ¡Vamos Cruz! ¡Vanos! ¡Vanos! ¡Milan! ¡Milan! ¡Vamos, Icar! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Se maten! ¡No, Icar! ¡Se puede! ¡Vamos! ¡Vamos, Icar! ¡Vamos! ¡Uno más! ¡Vamos, Icar! ¡Vamos, Icar! ¡Vamos, Icar! ¡Vamos! ¡Vamos, Icar! 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 ¡Está bien, está bien, vamos! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Está bien, está bien, está bien!